Un gusto volver a saludarle con la información más relevante hasta el momento en nuestro avance informativo de Corazis Noticias. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros asistió al informe anual de actividades 2023 de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Maricruz Cortés Ornelas. En sesión extraordinaria, pública, solemne y conjunta realizada en la Sala de Plenos de Ciudad Judicial, la mandataria reconoció el trabajo ético y honesto, así como el compromiso del Poder Judicial. Cuellar Cisneros refrendó el compromiso de su gobierno para trabajar en colaboración y así fortalecer los lazos de confianza de la ciudadanía, siempre con respeto a la autonomía de cada poder. En su informe, Maricruz Cortés Ornelas destacó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado buscó visibilizar, atender y garantizar los derechos de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, así como generar una mayor inclusión a través de la capacitación del personal en el curso de lengua de señas mexicanas y de lengua náhuatl básico. También resaltó que gracias al apoyo del Poder Ejecutivo, se celebraron contratos de comodato de las Casas de Justicia del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y Sánchez Piedras, en las que próximamente se habilitarán salas de audiencias para garantizar a la ciudadanía tlaxcalteca una justicia pronta. Los Coyotes de Tlaxcala cumplieron la primera semana de entrenamiento de cara al torneo de clausura 2024 de la Liga de Expansión MX, que iniciará el 12 de enero. La Cámara de Diputados aprobó ayer el modelo de financiamiento del IMSS-Bienestar, mediante la transferencia, previa convenio con la Federación de los recursos que los estados reciban del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de las Entidades Federativas. El peor ataque en meses contra Kiev. Rusia bombardeó la madrugada del miércoles la capital ucraniana, dejando decenas de heridos. La Fuerza Aérea Ucraniana indicó que una decena de misiles lanzados por Moscú fueron derribados. Hasta aquí la información, recuerde que la esperamos en una hora más en nuestra tercera emisión de Corazit Noticias. Corazit Noticias presentó Corazit Noticias. Corazit Noticias. Corazit Noticias. Corazit Noticias.